Nos encontramos en el Centro Cívico José Saramago, donde hasta el 28 de octubre se podrá visitar la exposición La Lucidez de la Luz. La Lucidez de la Luz se encuadra dentro del programa de medio ambiente de la obra social Caja Madrid. Cada año, un centenar de ciudades españolas reciben alguna de sus exposiciones para concienciar a la población acerca de diferentes problemáticas ambientales y la importancia de cuidar el medio natural. Esta exposición resume las consecuencias que para la continuidad de la vida está teniendo nuestro modelo energético, basado en la insolencia y la insolvencia. Estamos ciertamente ante un panorama opaco, pero que tiene solución. Debemos aprovechar la incesante, gratuita y casi limitada energía del sol que resulta además limpia, segura, descentralizada, liberadora, creadora de empleo y de verdadero progreso. A nuestro alcance está la lucidez de usar la primera luz. Y nos encontramos con Sergio, que es el educador ambiental de la exposición La Lucidez de la Luz. Buenos días, ¿podrías explicarnos en qué consiste el programa? Pues sí, La Lucidez de la Luz es una exposición que se encuentra dentro del programa de medio ambiente de la obra social Caja Madrid. Hay que tener en cuenta que además de esta exposición, la obra social Caja Madrid tiene otras exposiciones de temática medioambiental, como es 4.600 millones de evolución, esta misma de la lucidez de la luz o los colores del agua. En cuanto a esta exposición, hay que tener en cuenta que trata la temática del medioambiente, pero sobre todo se centra en el tema de la energía. Por un lado, nos va a mostrar los problemas actuales que presenta el modelo energético en el que vivimos actualmente, para después dar paso a las soluciones para el futuro que muestra la tecnología, en este caso, en cuanto a las energías renovables. ¿Y podrías decirnos por qué la gente debe visitar esta exposición? Pues sobre todo para concienciar y educar en los valores de medio ambiente, sobre todo en los valores de ahorro energético, sostenibilidad energética y sobre todo en los valores de los nuevos desarrollos en cuanto a las energías renovables, las cuales son capaces de aportarnos la suficiencia energética que vivimos actualmente con las energías no renovables. Por otro lado, vemos que la exposición ofrece diferentes soportes, hay televisores, es interactiva. ¿Qué más ofrece la obra social de Caja Madrid? Sí, además de los medios audiovisuales y los paneles que podemos ver en esta exposición, hay que tener en cuenta que la obra social Caja Madrid pone a disposición de tanto los grupos de escolares, como particulares, como otros colectivos, como personas mayores, un guía que puede dinamizar la visita durante una hora y para ello tan solo hay que ponerse en contacto al 902-13-1360 Sergio, cuéntanos qué es lo que más le llama la atención a la gente. Pues mira, una de las cosas que más le llama la atención a la gente es nuestro coche. Tenemos un coche en el centro de la sala. Es un coche que está completamente realizado con materiales reutilizados. Además, otra de las muchas cosas que le llama la atención a nuestro visitante son estos barriles, son barriles de petróleo, pero que en realidad dentro no hay petróleo, sino que hay semillas. Y hay semillas porque representan en ese caso el biodiesel, en este caso el biodiesel y en ese caso el bioetanol. Para hacer el bioetanol hay que tener en cuenta que solo necesitamos semillas ricas en azúcares, en donde entonces se le realiza un proceso de fermentación y obtenemos un alcohol que puede ser quemado. Y en el caso del biodiesel tienen que ser semillas ricas en ácidos grasos. En este caso se le hace un proceso químico y por el cual obtenemos un biodiesel igual que el que utilizamos en otros coches de diésel. Bueno, vemos que son pipas y maíz, lo que hay dentro de los bidones. Efectivamente, para hacer biodiesel tan solo necesitamos algunas semillas ricas en ácidos grasos. En este caso son pipas, es de girasol. Y en ese caso tenemos, por ejemplo, el maíz, que también es muy rico en azúcares. Estas son algunas pinceladas de lo que podemos ver en la Lucía de la Luz. Les invitamos a que vengan hasta el 28 de octubre al Centro Cívico José Saramago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!